Hace unos momentos ocurrió un atentado en contra de una mujer que conducía un auto cabalier color plata a la octubre de la avenida Luján, del número 1008, a la salida de la ciudad de Cuauhtémoc. Elementos de la policía y policía ministerial se encuentran en el lugar para hacer las investigaciones en casa. Gracias por ver el video.